¡Vamos! ¡Abre de ahí! ¡Cállate números! ¡1, 2, 3, 5, 6, 7! ¡Vastila con tu premando! ¡1, 2, 3, 5, 6, 7! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3, 4! ¡Ven que no! ¡Valarte! ¡Vasino! ¡Ven a ver tu voz! ¡Vamos! ¡Vamos a la posición correcta! ¡Ok! ¡Now! ¡1, 2, 3, 5, 6, 7! ¡1, 2, 3, 5, 6, 7! ¡1, 2, 3! ¡5, 6, 7! ¡1, 2, 3! ¡5, 6, 7! ¡1! ¡1! ¡1, 2, 3! ¡5, 6, 7! ¡1, 2, 3! ¡5, 6, 7! ¡1, 2, 3! ¡5, 6, 7! ¡1, 2, 3! ¡5, 6, 7! ¡5, 6, 7! ¡5, 6, 7! ¡1, 2, 3! ¡5, 6, 7! ¡1, 2, 3! ¡5, 6, 7! ¡5, 6, 7! ¡Ven que no!